¿Cómo están amigos lectores? Bueno, hoy les traigo un libro que tiene que ver con un poeta. Es un libro de conversaciones con Juan L. Ortiz, el gran poeta argentino. El libro se llama Una poesía del futuro. Fue editado por la editorial Mansalva y esta es una segunda edición corregida y aumentada. El descubrimiento periodístico de Juan L. Ortiz comenzó a partir de la publicación de En el Aura del Sauzo, que fue la primera edición de su obra completa. A partir de entonces se produce una inflexión en su imagen. Pasa de ser el poeta que ignoraron, el marginado del reconocimiento oficial en la academia, el mundo literario, a descubrir a este poeta maravilloso, que no fue un hombre aislado ni desentendido de su tiempo, sino por el contrario, un escritor insertado con plena conciencia en el campo cultural. Las entrevistas incluidas en Una poesía del futuro pueden ser inscritas entonces en una secuencia más amplia, es decir, desde el momento en que Juan L. Ortiz y su obra se constituyeron en el núcleo de una nueva tradición y en un lugar de peregrinación para poetas y periodistas. Es un conjunto de entrevistas que realmente a los que les gusta la poesía, y particularmente la poesía de Juan L. Ortiz, directamente les digo, amigos, que es un libro imperdible. Los diálogos de Juan L. Ortiz rescatan, además, el descubrimiento de los simbolistas, la impresión que le provocaron Rubén Darío, los viajes que realizó por la Unión Soviética y China, la importancia de su mujer, Gerarda y Sartuza, su vida como toda su obra poética, transformada en una permanencia, en una reafirmación, en alimentar la supervivencia de ciertas sensaciones. Si leemos algunos poemas ya sabemos su obra, que fue la que impulsó durante nada menos que 60 años todo ese aire, esa luz, ese paisaje clásico de Juan L. Ortiz. También habla de su infancia, de su lugar, del periodo que pasó en Buenos Aires y el regreso a su provincia, como alguno de los momentos que rememoran estas entrevistas. Es un libro maravilloso, amigos, porque el pensamiento de este poeta increíble también es muy rico y lo podemos disfrutar. Tanto a los que nos gusta la poesía como a los que no conocen a este poeta y les aseguro que después de leer este libro lo van a querer conocer. Les repito, Una poesía del futuro Conversaciones con Juan L. Ortiz Segunda edición Corregida y Aumentada Editado por la editorial Man Salva Imperdible, amigos Esta columna pertenece a la cultura del payaso Mi nombre es Juan Carlos Díez y como siempre me despido diciéndoles qué maravilloso que es leer Hasta el próximo libro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!